Hacer un festejo en la Plaza Rivadavia con todos los que estamos trabajando con chiquitos con síndromes autistas y bueno, la idea es poder concientizar a la población, lo que se está haciendo en todo el país y en todo el mundo en realidad, acerca de qué es el autismo y cómo incluir a estos chicos dentro de una sociedad que de pronto no conoce y no sabe cómo tratarlos. Sonia, que sea el de Internacional en Bahía Blanca, ¿cuántos casos más o menos se puede saber que hay? Porque hay un montón seguramente. Mirá, yo no tengo la estadística de cuántos casos hay, pero en realidad todos los que estamos trabajando con esta problemática recibimos a diario muchos chicos, así que supongo que debe ser una población importante, no sé en realidad cuánto porque no tengo una estadística. ¿Cuál es el rango de edades que hay mayor cantidad? La detección se hace desde muy chiquitos, los papás se dan cuenta a partir de los primeros meses cuando el chiquito empieza a no tener las respuestas esperadas evolutivamente, empiezan a sorprenderse, empiezan a acercarse al pediatra, o sea que empezamos a trabajar desde chiquitos desde dos años o antes. Nosotros desde nuestra disciplina, como trabajamos con la intervención de animales, los papás se acercan cuando los niños tienen aproximadamente cuatro años, cinco, a partir de ahí, en adelante, adolescentes, bueno, es lo que más se trabaja. ¿Hay una posibilidad de que ellos puedan salir de ese autismo, puedan llegar a sociabilizarse un poco más con la gente? En realidad es un modo diferente de comunicarse, por lo cual ellos pueden interactuar en la sociedad, somos nosotros quienes tenemos que entenderlos y saber cómo se están comunicando, y tenemos que tratar de entrar en el código de comunicación de ellos. Los niños sí van logrando distintas modificaciones de conducta que los hacen mucho más fácil interactuar con el resto de los niños, en este caso de los jóvenes, pero también es cierto que es la sociedad que tiene que abrirse para entenderlos. Se me viene el pensamiento de chicos que van a la escuela y que muchas veces son autistas, o por lo menos no tienen cierta sociabilización y se los discrimina. ¿Qué sucede en ese tipo de casos? Y en esos casos, en los últimos años, por suerte, ha habido una evolución en el pensamiento de todos, y empiezan a dudar que este chiquito no tenga un síndrome de Asperger, o no sea autista, empiezan como a dudar, porque es un chico muy desafiante, porque es un chico que no se adecúa a las reglas escolares, entonces empieza a aparecer la duda, y eso está bien, porque ante la duda viene la consulta, y se puede empezar a trabajar con este chico. Antes era el chico que no aceptaba, el que lo hacía a propósito, el agresivo, se lo iba dejando de lado. Esto, por suerte, ya no está sucediendo en las escuelas.